Siempre soñé que tú vendrías a mí Y hoy que es así, me siento tan feliz Quiero estar soñando cuando tú me besas así Todo mi amor lo tendrás tú vivir Mi corazón lo tienes tú también Quiero estar soñando cuando tú me besas así Si te miro bien no me puedo contener Yo llamo y te besas así Pero también tengo miedo de perder tu amor Oh mi amor no me dejes Siempre soñé que tú vendrás a mí Y hoy que es así, me siento tan feliz Quiero estar soñando cuando tú me besas así Si te miro bien No me puedo contener yo de mal Y te beso así Pero también tengo miedo de perder tu amor Oh mi amor no me dejes Yo siempre soñé que tú vendrías a mí Y hoy que es así, me siento tan feliz Creo estar soñando cuando tú me besas así Y hoy que es así, me siento tan feliz Y hoy que es así, me siento tan feliz Y hoy que es así, me siento tan feliz Realmente, me siento tan feliz Sí, me siento tan feliz